Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hacer juntas un gel para el contorno de los ojos. Ayer hacíamos una especie de mascarilla que consistía en poner leche para después aclararla, pero en este caso lo que vamos a hacer es un gel para que podamos dejar en el contorno durante varias horas este producto. Vamos a necesitar solamente dos ingredientes, gel de aloe vera y también aceite de ricino. Debe ser gel de aloe vera comercial. ¿Por qué? Porque el gel de aloe vera comercial incluye entre la lista de sus ingredientes un gelificante que nos va a ayudar a que se emulsione ligeramente el gel con el aceite. Digo ligeramente porque puede que al cabo de unos días se separen las dos fases, porque no es una emulsión muy estable, pero bueno, nos sirve para este remedio que queremos hacer. No debe ser zumo de aloe vera, aunque si no tenemos otra cosa lo mezclamos bien y lo ponemos rápidamente, pero no se va a generar esa textura que vamos a hacer a continuación. Y si utilizamos la última opción, la planta directamente, el gel directamente de la planta, pues debes saber que no te va a durar tanto tiempo, pero lo puedes hacer, aplicarlo y prepararlo casi cada vez que lo vayas a utilizar. En cuanto al aceite de ricino, es mi aceite favorito para este remedio, pero si no tienes, puedes utilizar cualquier aceite vegetal que tengas en casa, aceite de oliva, aceite de coco, lo que tengas. Eso sí, cuando puedas salir a comprar, te recomiendo que te hagas con aceite de ricino porque vas a notar el cambio, la mejora. El gel de aloe vera, ¿qué va a hacer? Nos va a regenerar la piel, nos va a hidratar la piel y además también tiene un efecto blanqueante, así que la zona de las ojeras cada vez va a estar más matificada. El aceite de ricino nos va a nutrir en profundidad, nos va a dejar una mirada mucho más luminosa y también es un aceite que nos ayuda a reducir las manchizas que tenemos en la piel y por lo tanto también las ojeras. Así que dos ingredientes muy beneficiosos para cuidar el contorno y además solamente consiste en mezclarlos y listo. Vamos a hacerlo. Añadimos media cucharadita de gel y media cucharadita de aceite de ricino. Y ya lo tenemos listo. Una vez que tenemos el gel, cogemos un poquito con el dedo y lo aplicamos suavemente mediante toquecitos por el contorno de los ojos. Esta mezcla nos va a durar aproximadamente uno o dos meses. Si quieres preparar más cantidad, simplemente tienes que duplicar las cantidades. En vez de media cucharadita, pues una cucharadita, un cucharón, lo que quieras. Pero es la misma medida de aloe vera que de aceite de ricino. Cuando os hablo de la durabilidad de un producto, dependen muchos factores. Para empezar, el grado de higiene con el que se realice la receta, lo limpios que estén los recipientes. Depende también de los ingredientes que utilicemos y hasta de las condiciones ambientales en las que viva nuestro preparado. Entonces es una estimación. Más o menos se estima que va a durar ese tiempo. ¿Cómo sé lo que dura o no dura? Bueno, si cambia de olor, cambia de textura así como un poco rara o vemos que ha cambiado demasiado, es porque se ha estropeado. Del mismo modo que cuando metemos unas lentejas en la nevera y han pasado varios días y no las hemos comido, vemos que están un poquito agrias, que huelen fuerte. Bueno, no venía la fecha de caducidad cuando hicimos nuestro guiso, pero sí que sabemos más o menos valorar que pueden durar 3-4 días como muchísimo y que siempre veremos a ver qué olor tiene, qué sabor o qué aspecto tienen antes de comérnoslo. Pues lo mismo pasa con la cosmética casera. Debemos estar pendientes porque sobre todo los remedios que hacemos en casa tienen una durabilidad cortita porque no ponemos conservante, así que eso sí, estad bien pendientes. Te recomiendo aplicarlo por la noche porque el aceite de ricino es un poco brillante y a lo mejor no quieres ir brillando todo el día. Así, te lo pones por la noche y a la mañana siguiente ya verás como cada día, poco a poco, cada vez tienes la mirada más bonita y más iluminada. Aunque, bueno, pensándolo bien, ya que estos días vamos a estar en casa, a lo mejor también te lo quieres poner por la mañana y así vas a ver, vas a conseguir resultados mucho más rápidamente. Nada más, espero que te haya gustado. Nos vemos mañana. Te mando un beso muy grande. Adiós.